¿Cómo están cabezas de enchufe? Bienvenidos a su noticiero semanal aquí en Wefere Juegos Esta vez tenemos noticias que les van a cambiar la vida como siempre se las cambian Ustedes dirán, cada noticiero nos cambia la vida, si cada noticiero les cambia la vida Vamos a hablar sobre Deadmau contra Twitch y los Haze Vamos a hablar del no por que hubo en la Evo de Japán Un resumen así veloz del Nintendo Direct para que no tengan que ver la media hora que duró Y pues ya saben, cosas así controversiales y que están muy interesantes del mundo de los videojuegos Así que, pues nada, vamos a empezar el video Primero que nada les voy a traer el resumen del Nintendo Direct Así que, así que aquí vienen las noticias rápidas, veloces para que no pierdan tiempo Estamos perdiendo mucho tiempo, ya hay que empezar, ok La primera tiene que ver con Super Mario Maker 2, así es La continuación de Super Mario Maker que salió originalmente para el Wii U Va a llegar a Nintendo Switch Va a llegar con nuevas mecánicas, nuevos personajes disponibles Más enemigos, más funciones, etc Va a haber muchos cambios, muchas cosas muy buenas Se ve bastante padriuris este juego La verdad es que a mí me gustó mucho el primero No duden que lo vamos a tener aquí, vamos a rompernos la cabeza para poder pasar los niveles Nunca vamos a hacer uno porque yo construyo cosas así horribles Nunca soy bueno en los juegos de construcción Pero ese va a estar chido La siguiente es Smash, que va a sacar su versión 3.0 en abril Dijeron que va a salir antes de que acabe este mes Que aquí va a salir Joker con su escenario, su música Y también va a traer, ya saben, bufeos, nerfeos, etc Y va a traer muchas sorpresas, así muy buenas Así que vamos a ver qué tal, qué tal está la actualización del Smash Astral Chain fue presentado también en este directo Es un juego desarrollado por Platinum Games Dirigido por Hideki Kamiya El cual es como un poco futurista, va a ser de acción En este T eres como un policía que tiene un arma llamada Legión La cual es como un robot, pero también puede ser como un perro robot Y como varias cosas extrañas Este juego se ve bastante bueno, se ve bastante intrigante Es como una mezcla entre Xenoblade Chronicles Y también Bayonetta Y Devil May Cry Y pues como todos estos que ya nos gustan Entonces la verdad es que se ve bastante bien Recuerden que Platinum Games desarrolla Bayonetta Y está cargadito de Bayonetta 3, así que veamos cómo le va El siguiente, seguro ya lo viste con el Ray Warfare Pero no me importa Es Tetris 99 Es un Battle Royale de Tetris Está muy cagada la idea Qué bueno que se les ocurrió Este es exclusivo del Nintendo Switch Y lo tienes gratis Con la suscripción del Nintendo Switch online Para poder jugar, obviamente Pues si quieren un gameplay de este, díganme La verdad es que a mí no me gusta mucho Tetris Pero por ustedes lo jugaría Se ve bastante interesante el juego En este tienes una pantalla enorme en el medio Y a la derecha tienes las pantallas de todos los demás Que se van muriendo poco a poco Hasta que gana uno Tetris 99 Se anunció un remake de Link's Awakening Para la Nintendo Switch Con gráficos ultra mejorados En 2D Un poco caricaturescos A muchos no les gusta A muchos sí A mí me da igual A mí estoy en medio de esa población Yo siempre llego a los juegos de Zelda Con una opinión Este, así Neutra Salgo bien o salgo mal Entonces Pues la verdad es que este se ve bastante bueno Yo creo que sí lo vamos a tener aquí en el canal Sale antes de que acabe este año Por último El anuncio que más me gustó a mí Fue el de Fire Emblem Three Houses Dijeron que por fin va a salir en julio Va a ser algo así como un RBD Pero de Nintendo Y de Fire Emblem Ya que tienes Las 3 casas son literal Este, como 3 facciones En las que tú decides A cuál unirte Unas de un morenazo de fuego Que es el siguiente heredero Todos son como los herederos de su reino Un morenazo Un huerejo Y una chavita coqueta Entonces yo creo que me voy a ir con la chavita Porque es la que se ve que es la más poderosa No porque sea chavita Entonces Fire Emblem Three Houses Peleas memorables Personajes memorables Si se te muere uno Se te muere para siempre Comprelo Termino el resumen de Nintendo Direct Ahora si vienen las noticias nuevas La Universidad de Oxford Hizo un estudio Los videojuegos te hacen violento Si o no En este juntaron a varios jóvenes De 14 a 18 años Quienes probaron varios títulos de videojuegos Durante una temporada larga de tiempo Probaron los mismos títulos en diferentes personas Pero comprobaron que no se puede demostrar Agresividad alguna por los juegos Es decir Si eran agresivos algunos Pero por razones sociales ajenas a los videojuegos Es decir Su familia Su ambiente Su temperamento Cosas así Pero no los videojuegos Ellos dicen que es casi imposible Demostrar que un videojuego te hace agresivo Sin embargo Dijeron que si es muy probable Que te enojes con un videojuego Es decir Como por ejemplo Cuando pierdes una partida online Cuando hay lag Cuando te enojas con tus compañeros Cuando eres troll Cuando flameas Es decir Si te hacen agresivo En el momento instantáneo Es una repercusión instantánea En tu carácter de ese momento Sin embargo No se puede demostrar Que eso te hace agresivo todo el tiempo Y si la verdad es que Es como cualquier cosa También si fallas un penal en foot en putas O te pones triste O si te caes patinando Dices Puta soy un idiota Y te duele Y te sientes mal Y te enojas contigo mismo Entonces No es porque sean videojuegos Es porque somos humanos Blizzard corre Y México sufre Así es Pray for Mexico Porque Se corrieron a 15 empleados De el equipo de Blizzard De aquí de México En específico De Latinoamérica De Blizzard Y estos son Eran una cantidad De 800 empleados Y se fueron 15 Dices Pues bueno Son poquitos Pero pues bueno Si eran poquitos Y corrieron a 15 Pues si es bastante Blizzard afirmó Que no va a haber ningún cambio En los servidores Que todo va a seguir Funcionando correctamente Como hasta ahora Y que nos van a apoyar A nosotros Los tercer mundistas Deadmau Suspendido de Twitch Indefinidamente Por insultar A los haters Así es Eran una ganas Que este Deadmau Tiene un convenio Con Twitch En el que streameaba Varias veces Y streameaba PUBG Así como Marshmallow Está en Fortnite Él está en PUBG Entonces Él estaba jugando PUBG Y lo tenían Ya saben En esta clásica Que estás acribillado Estás así en una esquinita Y te están baleando Empezó a sacar insultos A diestra y siniestra Y en uno de ellos Hizo un poco Un insulto un poco homofóbico No sé bien cuál Porque no encontré La fuente del insulto Pero Dicen que era muy homofóbico Entonces Twitch Le cerró Su cuenta Indefinidamente Porque incumplía Con las políticas Ya saben No agredir a nadie No discriminar No incitar al odio Etcétera Todas estas políticas Que ya conocemos todos Y Deadmau Se enojó Se tilteó Con esto Y dijo que Su etapa de Twitch Fue muy buena Que le gustó mucho Pero que ya no lo iba a volver a hacer Porque era una empresa De doble moral Twitch Entonces Pues Cada quien O sea La verdad Hay veces que las empresas grandes Si tienen un poco de doble moral Porque permiten algunas cosas Como Barabun Por ejemplo Que tiene contenido Sexual Y de odio Y agresión Y todo esto Violencia Y sigue monetizado Y no les importa Porque les da de comer A papi YouTube Pero Pues Twitch También tiene sus políticas Y esta vez las ejerció Así que No esperen ver a Deadmau Más ahí Porque ya se fue para siempre En otras noticias Hubo un tiroteo en Netflix O al menos Eso se esperaba Al final no hubo nada No hubo balazos No hubo lastimados No hubo nada Solamente fue una amenaza De un ex empleado De las oficinas de Netflix Sin embargo Si se armó bastante el miedo La policía llegó E investigó todo Aprendió al sospechoso Y había rumores De que según Si se había subido Al techo Con la pistola Y que ya iba a balear Y si no se mataba Y no sé qué Esto es totalmente mentira Netflix confirmó Que nunca hubo ningún riesgo Para nadie Solamente la amenaza Que se hizo Pero más allá de eso No hubo nada Así que todos tranquilos Netflix va a seguir Vas a poder ver tus series De tiroteos Porque no hubo tiroteo En Netflix Los eSports Generan una millonada Así es Se estima que para el 2019 Los eSports Estén generando Alrededor de mil millones De dólares Esto es muchísimo Pero muchísimo dinero El año pasado La Overwatch League Y la de League of Legends Generaron alrededor De 90 a 100 millones De dólares Cada una A través de ESPN Twitch Y Facebook Se va a incrementar Un 900% Esta cifra A mil millones De dólares Esto es Por la gran cantidad De jugadores Que ven Los eventos Y obviamente También los que están jugando Y todos los sponsors Y todo esto Cada vez crece más Esta comunidad Para volverse Una comunidad Inseparable Inolvidable Que esté ahí En el bar Cuando vayas A echarte una hamburguesa Estés viendo una partida De LOL En vez de un partido De fútbol Así que Apóyalo A mí me gusta mucho También revelaron En un estudio Que 28% De los usuarios Que ven los eSports Son mujeres Y el otro 72% Son hombres Se los dije Se los dije Carlton Le negaron Su registro Del baile Se los dije Que era imposible Que se lo aprobaran Porque la única manera Que lo hicieran Sería si hubieran Aprobado Como una coreografía No cumplen Ni con la duración De una coreografía Con el número De pasos De una coreografía Con el intelecto De una coreografía Con el arte No cumple No cumple con nada De esto Es simplemente Un baile personal Que hizo para esta serie Como una promoción Para ella Por así decirlo La corte Le dijo exactamente Lo que les estoy diciendo Ahorita Y le negaron Esto rotundamente Aparte Le dijeron Que en cualquier caso Que si se lo hubieran Aprobado No hubiera recibido Nada de Fortnite Porque la registró Después de que Estos lo usaran Entonces Carlton lo siento Pero yo te lo dije Te lo dijo YouTube Legal Eagle Te lo dijeron Varias personas Lo lamento Pero Pues Ya la corte dijo Que quizás Todos los que tengan Esta intención De ganar algo Del barro de Fortnite No la van a tener Jamás Una noticia rápida Se anunciaron Funkos de Castlevania De la serie de Netflix La verdad es que Están de huevos Como verán A mi me muevan los Funkos Aquí tenemos uno nuevo Que es Kurama Peludo Y la verdad De estos Los que más quiero son El de Alucard Y el de Simon Todos me gustaron Quisiera tener todos Pero no soy millonario Tampoco Hubo no por No por En la Evo De Japan Así es Todo empezó Con la transmisión De la Evo Japan En el Showcase De Dead or Alive 6 Donde había Unas edecanes Así con mucha Pechonalidad Y con poca ropa Donde se les veía Un poco los zen Eso Lo pasaron por alto No les importó Hasta empezaron Así a saltar Para que les revoltaran Y hacer payasadas Así Un poco sexosas Por así decirlo Pero no le importó A nadie O sea todos estaban Muy bien con eso Porque lo estaban disfrutando Entonces En eso empezaron A jugar Dead or Alive 6 Y este tiene un modo De foto Que puedes ponerle pausa Cuando estás peleando Y pues ya puedes sacar Tus pics Y todo esto Y lo que pasó Fue que En el modo de foto Le pusieron pausa En un momento En el que parecía Que los dos personajes Estaban teniendo Una relación sexual Y estaban moviendo Y estaban moviendo Esta escena Entonces esto Fue lo que molestó A los de la Evo Y cancelaron La transmisión En Twitch Durante un largo periodo Y se reanudó Y ya no estaba Esta imagen Y nada Entonces hubo Una controversia Así como de que Pues si vale más El no por ese virtual Que ni siquiera El no por como tal O las estas Edekanes Que estaban ahí Brincando para rebotar Pues nadie sabe O sea yo digo Que las dos están Entre comillas mal Y entre comillas Pues ese trabajo Pero yo creo Que estaba más No por las verdaderas Que la computadora Que parecía Que estaban Pues teniendo Relaciones sexuales Pero pues no Y ahora si Esta es la última noticia El Mario Más caro Del universo Así es Antes ya te había comentado Que se había vendido Una copia del primer Super Mario En 33 mil dólares Aproximadamente Se acaba de vender Una copia Del primer batch Certificada Con calificación De 9.1 A 100 mil 150 dólares Esto Si tú no sabes Calcular más o menos Es como 1.900.000 pesos Casi 2 millones Imagínate Comprar un juego A lo que vale una casa O sea me impresionan Estas prácticas Porque es gente Que tiene mucho dinero Y pues colecciona Lo que le gusta Así como yo colecciono Los funkos O juegos O cosas así Esta gente colecciona Artículos realmente De colección Históricos Y gasta mucho dinero En eso Pero siento que a veces Es un poco más El gasto que haces tú En ese tipo de cosas Que son tonterías Que bien pudiste haber dado Eso o menos O un cachito de eso Para caridad O gente que neta No tiene casa cabrón No te gastes Dos millones de pesos En un juego Que neta ya ni vas a usar O sea que solo vas a tener Ahí como reliquia Entonces No sé Cada quien hace Con su lana Lo que quiere Pero yo la verdad No haría eso O sea me sentiría muy mal Con el mundo Si hiciera eso Pasemos a las preguntas De Instagram La primera es de Ja ja Memes Y me dice Pregunta Las empresas que hacen Juegos gratis ¿Cómo ganan dinero? Ellos ganan dinero A través del flujo De personas O sea a ver Hay dos tipos de empresas De juegos gratis La primera Que son las que hacen Juegos como para celular O así Y estas ganan Obviamente con publicidad Dentro de los juegos Cada que vas a hacer algo Publicidad Se te muere el personaje Publicidad Y así Está muy fácil de saber Y las de los juegos Grandes O sea como de consolas Como Apex Legends Pues con las microtransacciones No sé si te has fijado Pero todos estos juegos Tienen la capacidad Para comprar cosas Que normalmente No tendrías Si juegas Así una cantidad Pequeña de tiempo Si juegas mucho Quizás se las puedas conseguir Pero si no No Entonces por los pavos Por las monedas de oro De Apex Por todos estos micropagos Y por el flujo de jugadores Que hay ahí Por las transmisiones En Twitch Por todo esto Ellos ganan Muchísimo dinero Entonces así es como Ganan dinero Franz1233 Dice Hola que pedo ¿Por qué te dieron El baño de Zed? Pregunta de existencia Si es una pregunta existencial Yo me la hago diario Cada que veo el lavabo Ese que estoy viendo ahorita Y pues La verdad es que No está mal O sea es un espacio Que está cerrado Está Este No Está mucho más amplio Que el que tenía antes Lo acoplamos muy bien Y creo que era un espacio Desperdiciado Porque neta O sea este baño No lo usaba casi nadie Estaba bastante Desocupado Y pues ya Nada más tuvimos que tumbar rápido Poner todo esto bonito Y ya A mi me gusta mucho el Zed La verdad me gusta más que el anterior Y pues Está bien Me gustó el baño André Fuentes John Bajo Oficial Me dice Rey Enchufe ¿Has jugado Halo? Y si si ¿Cuál es tu favorito? Saludos Hola ¿Cómo estás? Gracias por decirme Rey Enchufe Ya díganme así todos Es una orden El Rey Enchufe Y obviamente He jugado Halo Halo es uno de mis juegos preferidos De hecho está en mi top De juegos preferidos El preferido De todos los Halos Es algo entre Halo 3 Y Halo Reach Halo Reach La historia Es mi preferida Halo 3 El multijugador Es mi preferido En serio Estaba todo el tiempo Jugando Halo 3 El multijugador En las personalizadas Tenía un chingo de amigos Tenía Las anitas llenábamos La personalizada De puros compas Tenía unos amigos En Monterrey Que todavía hablo con ellos Y nunca los he conocido En persona Pero así por Xbox Y me llevo muy bien Con ellos La verdad Halo 3 Es de mis juegos preferidos Es con los que mejor Me he pasado el tiempo En online Y ya Nada más Pero pues bueno Que les de enchufe Muchas gracias por ver el video De hoy Suscríbanse al canal Suscríbanse al Instagram Que va a estar saliendo aquí Por los nuevos Es Wefere Juegos Ahí en Instagram Arroba Wefere Juegos Denle a la campanita Denle a todo lo que le tengan que dar Para que les avisen Subimos 4 videos Mínimo a la semana A veces subimos más A veces subimos muchos Muchos más Los amo Hacemos stream Todos los sábados Los amo Bye Chau Chau